¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, oigan tenemos demasiadas noticias, literal, están pasando demasiadas cosas, hay muchas cosas virales del momento, así que nada, no vamos a perder tiempo obviamente, iniciamos con este nuevo video Gracias por acompañarme, recuerden suscribirse, compartir el video, ir a comentar, dejar su like, ya saben lo que ustedes saben, todas las tareas que siempre les dejo Empezamos hablando de Carlita, quien es, bueno, integrante del grupo jeans y también tiene su programa en YouTube de Pinky Promise, pues bueno, estuvo justamente con la cotorrisa que de hecho también estuvieron en su programa Y pues de alguna forma los medios de comunicación malinterpretaron unas palabras que ella usó para contar una historia de cuando no pudo firmar con una empresa bastante importante, pues bueno, decidieron firmar a una solista y la solista fue Belinda Según yo de solista y corte a firman a Belinda la semana, entonces fue así de cua, me dijo gracias por participar, tenemos a Belinda ya Entonces los medios empezaron a decir como de que Belinda le robó el campo a Carlita y todo eso, ella obviamente decidió salir a la luz pública y pues aclarar toda esta información que se estaba difundiendo en los medios Y justamente en los Elliot un medio de comunicación la detuvo y le preguntó sobre esta situación Yo creo que ni ella estaba enterada de esta situación hasta que todos los medios se encargaron de sacar esta info, pero la verdad es que cero mala onda con ella, al contrario, yo siempre la aplaudido, la admiro muchísimo y es una reina y yo no tengo nada en contra de ella Pues bueno, de hecho no solo había hablado, sino que también por medio de su Twitter decidió detener todos estos rumores y comentó sobre una nota que decía Ella no arruinó nada, no hagan chismes, lo que dije fue que a ella la acababan de firmar en Ocesa y no iban a firmar a otra cantante solista en esos tiempos, yo amo y admiro a Belinda Así que bueno, de esta forma Carlita decide terminar con todos estos rumores de rivalidad que existen entre ella y Belinda Y pues bueno, sale a decir que todo está super y que las dos son unas diosas, también amamos a Belinda por supuesto Ahora hablamos de Mariana Rodríguez, quien es esposa del gobernador de Nuevo León Pues bueno, hace tan solo algunas horas por medio de sus historias de Instagram anunció que se iba a rapar, pero hay una historia super linda detrás de todo esto Mariana cuenta la historia de cómo conocía a un niño que se encuentra enfrentando una leucemia y que pues bueno, a causa de esta terrible enfermedad ha tenido que aumentar sus dosis de quimio Las últimas semanas pues le han tenido que aumentar la quimio, está teniendo una quimio muy fuerte y ya se le está volviendo a caer el pelo, ya le había crecido Nada más que pues la está pasando un poco mal porque él tiene una sondita por el estómago y entonces lo tuvieron que quitar porque se le estaba haciendo una dermatitis alrededor Entonces pues anda como con los ánimos abajo y ya con varias partes de su cabecita sin pelo, entonces lo más recomendable es pues raparlo Y el día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta, me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo Hemos hecho un bond muy bonito, entonces pues hoy me rapo con este niño a las 11 Así que bueno, como pudieron ver por esta razón y por todo lo que cuenta Mariana en sus historias decidió acompañarlo en este fuerte proceso Y tomó la decisión de rapar su cabello para acompañarlo y enfrentar todo lo que iba a suceder justamente hace algunas horas Pues bueno, por medio de Instagram Mariana estuvo mostrando parte del proceso y muestra de hecho una historia donde dice que el niño no se quiso rapar del todo Que él se quería seguir peinando con sus piquitos y yo creo que bueno, esto es algo que a todos nos toca muchísimo el corazón Obviamente las redes sociales están inundando en este momento de Mariana Rodríguez y la acción que decidió ejecutar Ok, pero esto también se lo van a criticar a Mariana Rodríguez y la verdad yo no soy fan de muchas de las cosas que ha hecho Pero raparse un día y decir me voy a rapar para apoyar a un niño moralmente en su proceso de quimioterapia, yo sí se lo aplaudo Oigan, qué fuerte que Mariana se va a rapar para apoyar a un niño con cáncer Pensemos que es de corazón y mandemos buenas vibras Cualquiera que sea la finalidad de Mariana Rodríguez la raparse, está haciendo lo que nunca ninguna esposa de político había estado dispuesta a hacer Aún con toda la sed de poder, nadie se atrevió a tanto, la verdad me está sorprendiendo Así que bueno, me encantaría que ustedes vayan a comentar aquí abajito sus opiniones de la acción que tuvo Mariana y que bueno, haya tomado Justamente la decisión de rapar su cabello para acompañar a este niño en un proceso que pues realmente sabemos que es bastante complicado y bastante difícil Otra persona quien también va a tener un cambio de look y esto nos dimos cuenta por medio de Twitter Es Kenny Aos quien comentó que hoy pues se va a cortar su cabello Así que nada, estamos súper atentos porque a este momento no ha mostrado su cambio de look Ustedes qué dicen, cómo creen que se va a hacer su nuevo look Vamos a hablar ahora de otra Mariana, pero no de Mariana Rodríguez, sino de Mariana de Yola Aventuras Quien decidió expresarse por medio de Twitter y sacar todo su enojo Pues bueno, decidió publicar lo siguiente Hay gente que se ve tan simpática en redes y en persona es y pone esos emojis de una carita así de que vomitando Obviamente muchas personas pues le dieron la razón y estuvieron comentando por ahí Obviamente no sabemos a quién está haciendo referencia Y de hecho Quinn buen rostro ahí abajito le comentó como saca el chisme Así que obviamente todos nos quedamos con la duda Que de hecho los chicos de Yola Aventuras estuvieron ahí en los Elliot Awards 2021 Recordemos que se llevaron a cabo hace tan solo algunos días Vayan a comentar qué les parecieron los premios Nosotros estuvimos por ahí y la verdad que la pasamos increíble Gracias a ustedes por permitirme vivir este sueño Y pues nada, se disfrutó, se gozó y lo dimos todo en la pista como tenía que ser Pues bueno, vamos a hablar ahora de la hija de Paul Walker Y es que las tendencias se llenaron muchísimo de esta información Es que recordemos que Vin Diesel es su padrino Luego de que su papá falleciera en un fatal accidente Los medios de comunicación estuvieron muy atentos Pues bueno, la hija del fallecido actor estadounidense Subió a su cuenta de Instagram imágenes de su boda Compartió obviamente la felicidad por estar casada Esta modelo de 22 años subió a Instagram el pasado 22 de octubre La revelación de estamos casados Y bueno, escribió junto a un video en blanco y negro Todo su día especial, este día tan esperado El famosísimo actor de Hollywood y también amigo de Paul Walker Vin Diesel fue el encargado de llevarla de la mano hacia el altar Eso estuvo súper bonito Y pues obviamente las redes sociales se abarrotaron de muchísimos comentarios Y de estas emotivas imágenes Oigan, se viene collab entre Juanpa Zurita y Fede Vigevani ¿Qué va a suceder? ¿Lo van a tirar de paracadillas? La respuesta es casi que sí Y es que Juanpa por medio de Twitter escribió ¿Es verdad que quieren volar por los aires o solo es fake news? Y etiqueta Fede Vigevani a lo que momentos después Fede le responde Epa, eso me interesa, ¿a dónde firmo? Así que nada, seguramente en los próximos días se viene un nuevo episodio de esta serie de videos Que está haciendo Juanpa Zurita detenando a reconocidos personajes de internet en paracaídas Así que nada, ahí vamos a estar súper esperando este video Vamos a hablar ahora de Joel Pimentel Pero pausa, quiero que estén muy atentos Porque si quieren la entrevista con Joel Pimentel Quiero que vayan a comentar aquí abajito Y pues nada Ahí voy a estar súper atento Pues bueno, Joel Pimentel Ex-integrante de Ciencio Quien ahorita está iniciando su carrera como solista Como Joel de León Acaba de lanzar su nueva canción titulada La Culpa Que ya tiene más de 400 mil vistas en YouTube Vayan a comentar ustedes Si ya la vieron Si les gustó Que de hecho este domingo se va a presentar En Así se baila Reality del que está formando parte Juan Luis Pantoja y Kimberly Loaiza Que de hecho al momento no han dicho nada De si se van a reintegrar a la competencia Este fin de semana o en la próxima Obviamente muchas personas están ahí al tanto Porque habría ahí de que una conexión Entre Joel Pimentel y J.D. Pantoja Kim Loaiza Estaría bien cool ver eso, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema De nuestra amada y queridísima Maite Perroni Aquí somos RBD Forever Y ustedes saben que yo soy súper fan Maite Perroni se colocó en el ojo del huracán Este fin de semana Luego de que confirmara su relación Con el productor Andrés Tobar Y es que bueno, para ponerlos un poquito en contexto Hace unos meses atrás Bueno, Andrés Tobar Se estaba divorciando de su pareja Luego de que resurgieran algunos rumores De una supuesta infidelidad Estos rumores apuntaban a Maite Perroni Hubo un escándalo en las redes sociales En los medios de comunicación De hecho Maite en ese momento Había decidido tomar como acciones legales En contra de todas las personas Que estaban difundiendo esta información Y pues bueno, obviamente fue un escándalo bastante grande Ahorita se vuelve a retomar Luego de que Maite Perroni Por medio de este posteo en Instagram Confirmara su relación con el productor Pues bueno, de hecho ocultó los comentarios Y sí se explayó bastante en un texto Donde explicaba cosas bastante interesantes Como que se conocían desde ya hace años atrás Que la vida le vuelva a regalar una oportunidad De volver a empezar Como RBD Ay, qué lindo De alguna forma Maite se encuentra bastante feliz Iniciando esta nueva relación Obviamente los comentarios en redes sociales Explotaron memes De hecho Eden Dorantes Quien es un reportero Logró topar con suerte Y entrevistó a Claudia Martín Quien es la ex esposa de este productor Quien es ahora la pareja de Maite Perroni Y pues básicamente Ella dijo que no podía hablar muchísimo de este tema Pues obviamente hay temas legales de por medio Está también el divorcio Pero sí dijo que le deseaba lo mejor A esta pareja Y a esta relación ¿Cómo viste esta publicación finalmente Que ya se dio De Maite y tu ex? Bien Solo puedo decir que les deseo lo mejor Hoy y siempre Les mando muchos besos Ok ¿El proceso de diversión cómo está? De eso no puedo hablar por términos legales Oye ¿Y ya te esperabas este tipo de noticia? Este No No puedo hablar nada de eso Ya dije todo lo que podía decir Una de las cosas que más incendiaron las redes sociales Fueron las comparaciones Que empezaron a hacer muy crudamente Entre Maite Perroni Y Carla Panini Pues bueno Carla En su Instagram personal Respondió a toda esta polémica Y publicó este meme Que alguien realizó Donde se puede ver a Maite Perroni Y dice Ahora te puedes sentar con nosotras Haciendo referencia A esta famosísima película Bienvenida Al clan malévolo del espectáculo Comentó Carla ¿Ustedes qué dicen de esto? Está bastante fuerte Pues bueno Los fans de Maite Perroni Tomaron acción Ante toda esta situación Y decidieron crear un trending topic Que decía Estamos contigo Maite A lo que ella respondió Gracias por tanto amor familia Obviamente se colocó tendencia Principalmente en Brasil Donde Maite tiene muchísimo apoyo Hasta este momento Ninguna de las otras personas Se ha referido a este tema A esta situación del espectáculo Que está abarcando Todos los medios de comunicación Ustedes vayan a comentar Aquí abajito Que ustedes saben Que me encanta Leer todas sus opiniones siempre Vamos a hablar ahora De una fuerte tragedia Que ocurrió en TikTok Y es que resulta Que en Tijuana Un niño Sufrió un mortal Y terrible accidente Luego de que intentara Hacer un challenge Que se estaba viralizando En esta plataforma De acuerdo a los vecinos Y testigos Este niño De tan solo 8 años de edad Se encontraba Realizando este challenge Se puso algún tipo De manguera Sobre su cuello Y las personas Estaban bastante concernadas Así que nada Si una lección Nos deja esta noticia A pesar de que es bastante triste Es que hay que tener Muchísimo cuidado Sobre el control Y lo que están consumiendo Los niños Así que nada Cuiden muchísimo A las personas Que ustedes tienen cerca Vamos a hablar ahora De un tema Y es que Andrea Zúñiga Denuncia un robo Por medio de sus Historias de Instagram La influencer Hablo y contó Que se encontraba En un hotel En Santa Fe Justamente luego De los premios Pero en el momento En el que iban a abandonar Su habitación Se percataron Que en sus carteras Faltaba dinero Esto fue lo que contó Andrea Ya estamos en el hotel Donde nos hospedamos Y ya estamos A nada de irnos Al aeropuerto Solamente que ahorita Que salimos Nos dimos cuenta Que de dos carteras Hacía falta dinero Entonces pues Alguien entra a la habitación Y efectivamente Nos robó Y la única solución Que nos están dando Es que van a checar ahorita Algo de las tarjetas Para ver si entró O no otra Que porque en los pasillos No hay cámaras Eso es demasiado raro Nunca había estado En un hotel Donde no hubiera cámaras En los pasillos Así que esperemos Que esto se solucione pronto Oigan que fuerte eso De verdad Está bastante impactante Ojalá que todo Se pueda solucionar De la mejor forma Hablamos ahora De BTS Quien hace algunas horas Confirmaron La salida De Columbia Records Para firmar ahora Con Universal Music Obviamente Dio muchísimo De que hablar Esta noticia Que de hecho Fue reportada Por primera vez Por Billboard Y pues bueno Hasta este momento No se había hecho Como un anuncio oficial Que de hecho La banda Obviamente La agrupación La sigue rompiendo Y hace tan solo Algunas horas Superaron los 7 mil millones De streams En Spotify En solo lo que va Este 2021 Una cifra enorme Grandísimo Así que nada Se vienen muchos cambios Obviamente Al firmar con esta nueva Disquera en Estados Unidos Así que nada Esta es toda la información Esto es todo Lo que está ocurriendo En el mundo De redes sociales Y del espectáculo Gracias por acompañarme Y nada Nos vemos muy muy pronto En un próximo video De YouTube